Y que no se quieren a destacar No quiero oro ni quiero plata Yo lo que quiero es romper la piñata Ándale Juana no te dilates Con la canata de los cacahuates ¡Y zapatea de maciza mi primo! ¡Échale, échale mi primo! ¡Échale mi Daniel Patea y zapatea de maciza Por esa gente de Coahuila No quiero oro ni quiero plata Yo lo que quiero es romper la piñata Ándale Lolo, sale el rincón Con la canasta de la colación ¡Y zapatea compadre! ¡Y zapatea compadre! ¡Y zapatea compadre! Por favor, Pablito Por favor, Pablito